Gracias por aceptar verme y por traerme a la estación. Tenía miedo que me odiaras. En todas las noches sueño que me miras y no me reconoces. Si supieras desde que llegué no hice más que ir a tu casa, al lago. Yo, estuve muchas noches afuera de tu casa sin atreverme a entrar. Ay, qué bien se está aquí. Qué acogedor, sin frío. ¿Oyes el viento? Turgenev dice, en alguna parte, Dichoso aquel que en noches como esta tiene un techo para cobijarse y un rincón caliente. Yo soy una gaviota. No, no es eso. ¿De qué estaba hablando? Sí, Turgenev. ¿De qué estaba hablando? Y que Dios ayude a todos los peregrinos sin albergue. Hace dos años que no lloraba. Ayer en la noche fui a tu jardín a ver si se conservaba aún nuestro teatro y todavía sigue en pie. Y me puse a llorar por primera vez en dos años y me sentí consulada. Y me puse a llorar por primera vez en dos años. Y me puse a llorar por primera vez en dos años y me hizo más clara el alma. Así que tú te has convertido en escritor. Tú eres escritor. Yo soy actriz. Yo vivía gozosa como una niña. Te amaba. Te amaba a ti. Soñaba con la fama. Me despertaba en la mañana y me ponía a cantar. Y ahora... Estoy a punto de tomar un bus para irme de aquí en tercera clase en compañía de campesinos. Y al llegar me van a aseviar con sus galanterías los mercaderes instruidos. ¡Qué grosera es la vida! Estoy tan fatigada. Si pudiera descansar. Si lo ves a él, no le digas nada. Él no creía en el teatro. Se burlaba siempre de mis sueños. Y poco a poco yo también dejé de creer. Y perdí el ánimo. Y a eso añádele... Los tormentos del amor. Los celos. El... El miedo constante por el niño. Me volví mezquina. Insignificante. Pero creo que ya no siento tanto dolor. Cuando pienso en mi vocación no le tengo miedo a la vida. Bueno, ya... Ya es tarde. Entonces... Me quedaban mejor las gaviotas antes. Cuando sea una gran actriz, ven a verme. ¿Me lo prometes? Bueno... Ya es tarde. Estoy exhausta. El amo, es tan chato. Prueba, mi esposa. No. 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 Gracias.